Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal. Yo estoy súper, súper contenta, no sé si se me noten. Estoy muy contenta de poder estar aquí una vez más con ustedes porque ya sí, haya bastante tiempo que no podía subir ningún video al canal por situaciones ajenas a mi voluntad, pero tengo algunas cosas que contar. No sé si se habrán dado cuenta que por aquí tengo un micrófono. ¿Se acuerdan? No sé, las que hayan visto videos anteriores que a veces les decía que yo sentía, que el audio, que la iluminación. Y pues bueno, esa es una de las cosas que quería contarles. Una suscriptora, una preciosa hermosa de ustedes, vino de vacaciones y quiso regalarme un aro de luz y un micrófono. Y yo estoy súper, súper contenta por eso porque realmente no contaba con eso para nada, ni en mis planes futuros, ni medianos, ni lejanos. Bueno, los muy, muy, muy lejanos sí, pero realmente no contaba con tener esa iluminación, tener un mejor audio. Y bueno, yo les voy a enseñar cómo ponía el teléfono para poder filmar. Les voy a enseñar ahora un momentico. Yo usaba esto que es un balo selfie. Y esto que está aquí, que fue lo que me inventó mi esposo para ayudarme a poner esto. Lo ponía aquí adentro, tiene un nylon que está para forrar esto que no se me echará a perder. Y entonces con esto, así, yo ponía mi teléfono. Que me daba mucho miedo porque tenía que subir un poquito el palo selfie. Entonces me daba miedo que por el peso del celular se me fuera a caer el celular. Y entonces ahí se iba a ver un problema. Y me iluminaba con una lamparita de noche, que es normal. Una lamparita de noche con bombillos. Y ya con eso era lo que yo tenía. Y nada de audio. El audio era puro pulmón. Y pues nada, tenemos esto. Bueno, esto no. Esto y eso. Y estoy muy, muy contenta. Otra cosa que le querías compartir. Hace ya como 15 días me llegó. Si ven mis historias de Instagram, deben haber visto alguna fotito que puse por ahí. Hice un pedido en un emprendimiento cubano que se llama Agua de Marzo. Ellos son el primer emprendimiento cubano que se dedica a hacer accesorios para el cabello. Y me encantan. Hacen diademas y es crunchy. Esto que yo tengo aquí en la cabeza. Y tienen una cantidad de diseños increíbles. Se los recomiendo que se pasen por su perfil de Instagram. Ellos se llaman así Agua de Marzo Cuba, si no me equivoco. Si no, de todas maneras, se lo voy a dejar por ahí. Y entonces llega de esta manera así. En esta bolsita que está ya toda maltratada porque sufrió un viaje largo. Y entonces con esta tarjetita así, qué linda, que dice Lieta, espero disfrute de nuestros accesorios. Gracias. Claro que sí. Y dice, cuando apoyas un negocio local, estás apoyando un sueño. Y eso realmente a mí me encanta de poder apoyar a emprendedores cubanos. Y más si son mujeres. Entre mujeres tenemos que ayudarnos. Y me encanta, me encanta. Y entonces vienen los sobrecitos así de cada producto que tú compras. Te llega así en un cartuchito con esto así selladito. Ya yo lo abrí, perdón. No podía aguantar. y estos son los scrunchies que viene así con su con una etiquetica que dice agua de marzo scrunchie y el perfil de ellos es agua de marzo cuba búsquelo en instagram y este también esta también tenía su seguido pero etiqueta pero se cayó aquí está y esta otra no sé cada diadema tiene un nombre ésta se llama diadema laura scrunchie no me acuerdo bueno si me acuerdo le voy a dejar el nombre por aquí está ya me la puse y voy a terminar el vídeo así con ella realmente el día que me la puse no me la quería quitar porque realmente están 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 bellas de realmente tú te la pones y te sientes especial de verdad que sí y eso es algo que ella dice en su perfil como de que es como una corona como una manera de coronar a la mujer y realmente mental y pues nada esto lo quería compartir con ustedes por si les interesa se pueden llegar a su perfil y pedir alguna cosita mirar de verdad que en cuanto empiecen a mirar se van a embullar porque yo quisiera poder comprarles más yo muy feliz y agradecida como lo puedo tener hoy pues hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado espero que se hayan quedado hasta aquí y si fue así déjame un corazoncito en los comentarios y yo pues les mando un beso bien grande un abrazo bien grande y espero verlos muy pronto en el próximo vídeo